¿Necesitas monedas y no sabes dónde comprarlas? No te preocupes, abajo en la descripción tienes la mejor página de monedas, las más baratas y las más seguras. Y además, con el código FIFA GAMER tienes un descuentazo. ¡Suscríbete al canal! También activa la campanita de notificaciones, que ahora YouTube está en la mierda y no os llega ninguna notificación de ningún vídeo que vamos subiendo. Así que activala, suscríbete y disfruta de los vídeos de FIFA GAMER. Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver algo que os va a gustar un montón. Bueno, ya habéis visto al inicio del vídeo cómo es el tiro libre o la falta imparable. Tengo varios ejemplos, encima en FUT Champions, para que no me puedan decir algunos no, es que juegas contra la máquina, es que juegas contra gente que no sabe. Esto es FUT Champions y aquí vemos que los goles se pueden hacer perfectamente. La peculiaridad de esta falta, de este tiro libre, de que coge por sorpresa al adversario y podemos hacer goles muy fácilmente. Obviamente necesitamos que la falta sea cerca del área, cerca de esa zona, para poder sorprender. Dependiendo del lado en el que estemos, pues vamos a tener en cuenta un jugador u otro. Esta falta, como estáis viendo, está compuesta por tres lanzadores. Vamos a utilizar los tres, vamos a amagar con dos, con el último vamos a hacer el pase al segundo amagador, por decirlo así, y con ese vamos a rematar la falta. La peculiaridad, como he dicho antes, de esta falta, de este tiro libre, es que tenemos que hacerlo rápido para coger por sorpresa al rival. Es un momento en el que, si quiere cambiar de jugador con el L1 para defender, tiene que elegir o uno u otro y crea una descoordinación que va a hacer que nosotros tengamos ventaja para hacer este tiro y finalizarlo en gol. Bueno, a todo esto, has dicho que los goles son del FUT Champions. José, ¿mas dónde está el resumen? Bueno, es un vídeo que no tiene mucha importancia ni base trascendente en el canal porque es un contenido que se trajo, que no tuvo mucho éxito, se quedó con 30.000 visitas. Cuando otros vídeos, como por ejemplo el tutorial de regate, tiene 90.000, pues entonces, si algo no se va a ver, pues no lo traigo. Tranquilos que lo voy a subir, pero a mi tiempo, cuando yo considere oportuno. Así que vamos a pasar ahora a explicar cómo se hace este tiro libre. Vamos a comenzar a explicar este tutorial, así que espero que estéis atentos. Voy a explicarlo despacio y poco a poco para que no queden dudas. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro lanzador, que es el jugador que va a hacer posteriormente el remate. Mucha atención. Veis arriba los controles R2, cambiar de lanzador, pues seleccionaréis el que queráis y luego pedir segundo lanzador y tercer lanzador con el L2 y el R1. Una vez que pulsemos esos botones, vamos a tener los compañeros al lado. Una vez los tengamos aquí, vamos a hacer los amagos de tiro. ¿Cómo lo hacemos? Con el círculo X si tenemos configuración clásica y con el cuadrado X si tenéis alternativo. Entonces, al pulsar esos botones, el primer jugador va a hacer el amago y pasará por encima. Veis que el rival va a tapar a ese jugador y le va a prestar toda la atención. Y ahora Ericsson va a pasar también por encima porque vamos a volver a hacer un amago de tiro. El jugador rival se pensará que vamos a disparar, pero no. Ericsson sale corriendo hacia la zona del espacio y aquí él tiene que decidir si nos va a presionar con el jugador que tiene marcado, que estáis viendo ahí en el círculo, o con el jugador que está aquí abajo. Él decide continuar con el jugador de arriba y no le va a dar tiempo. Esta es la descoordinación que os dije al inicio del vídeo. Posteriormente vamos a ver otro ejemplo donde el jugador hace otra cosa, hace un cambio. Bueno, estamos mano a mano con el portero, pues lo que nos queda hacer es elegir el tipo de disparo que queremos. Un disparo colocado, disparo potente o un disparo raso. Yo decido hacer el disparo raso con doble círculo. Y vamos a marcar ese gol tan bonito. Bien chicos, vamos a ver otro ejemplo más. Fijaos lo que pasa aquí. Hacemos el amago con el primer jugador, con el segundo que es Ericsson, hacemos el pase a Ericsson y marcamos gol. Vale, si os habéis fijado, el jugador ha hecho el cambio y no le ha dado tiempo a entrarnos, así que hemos podido rematar nuevamente, muy fácil, frente al portero. Vamos a explicarlo de nuevo por si ha quedado alguna duda. Tenemos a nuestro lanzador y tenemos que pedir al segundo y al tercero. Le damos al L2 y al R1 y ahí los tenemos. Bien, lo siguiente será hacer el amago de tiro con el primer jugador y posteriormente con el segundo. Hacemos un círculo X, el jugador hará un amago y saltará por encima del balón. Cuando el jugador vaya corriendo, va a crear esa descoordinación y esa confusión que os he dicho al inicio. El jugador rival se confía y va a taparnos a ese jugador que va corriendo porque cree que el balón va a ir hacia él. Ahora con Ericsson lo que vamos a hacer es el amago de nuevo. Ericsson sale corriendo solo y con el tercero simplemente le damos rápidamente a la X para hacerle ese pase y poder rematar. Veis que el rival ha cambiado de defensor pero no le da tiempo. Aquí se nos plantea una situación que ya depende de vosotros. Yo creo que el disparo raso no me va a funcionar y elisco meterle ahí un pepinazo al portero y a la escuadra. Tenéis que decidir qué tipo de lanzamiento os viene mejor, ¿vale? Vamos a pasar ahora a una idea que se me ha ocurrido para terminar el vídeo y si os apetece lo podemos hacer en los siguientes. He recopilado algunos comentarios de un par de vídeos anteriores que me han gustado y que quería mostraros ya que hay algunos que son sobre alguna duda como, bueno, ahora veremos las preguntas algún comentario que me ha hecho bastante gracia y quiero enseñarlo alguno que me ha pedido algún saludo, pues lo voy a saludar entonces si os apetece puedo hacerlo en los próximos vídeos, ¿de acuerdo? Va a ser como un respondiendo comentarios. Bueno, vamos a pasar con el primer comentario y nos lo dice, aquí lo tenemos, Marguti Tenéis que poneros una camiseta del Recre, please Bueno, una camiseta hace bastante frío así que me he puesto el chándal del Recre El equipo de Huelva, ya sabéis Así que, bueno, aquí queda Siguiente comentario Alex Durán, el regate más efectivo Ojo al comentario que me hizo mucha gracia El regate más efectivo fue el que me hizo ella Me amagó y luego me rompió el corazón Está ahí fatal de la cabeza Pero me hizo bastante gracia el comentario Pues aquí lo tenemos Siguiente, Alejandro ¿Qué cracker es, Josema? Salúdame, bro Pues saludos para Alejandro Siguiente comentario Luis Alberto Espinoza ¿Con qué cámara juegas al FIFA? Pues he ido cambiando Ahora creo que tengo la cooperativa y con Zoom de 15, ¿vale? Para ver los jugadores más de cerca Pero también he utilizado la predeterminada Siguiente comentario Nos lo hace Quique Quique9912 Penalti imparable para el siguiente vídeo Posdata, buen vídeo Este año no lo he hecho todavía Todos los años lo hago Así que si os apetece Dejad un me gusta Y lo haré Bueno, a todo esto Dejad un me gusta Si queréis que siga haciendo los tutoriales Que haga esta parte también de los comentarios Y también suscribíos al canal Si no estáis suscritos Que esta vez no lo he recordado mucho en el vídeo Siguiente comentario Álvaro Gómez FIFA y Dragon Ball ¿Qué más se puede pedir? Ya sabéis que en las músicas De los vídeos De los tutoriales Suelo poner las de Dragon Ball Y os gusta Así que yo encantado La verdad Así que lo seguiré poniendo Penúltimo comentario Ya vamos a terminar en breve Fex Paul Grande Josema Me gustaría que hagas un vídeo De los regates más efectivos De FIFA 18 Please Me parece buena idea Todavía no lo he hecho este año Siempre lo hago Así que si os apetece Lo haré Decídmelo en los comentarios Y el último comentario de hoy es José Manuel Martín Calvo Nos dice Que grande eres Podría ser un profesor de FIFA De FIFA y todo Jaja Un saludo y feliz navidad Bueno, ya lo de feliz navidad Hemos pasado Y paradójicamente En la vida real Soy profesor de primaria Y también Bueno, tengo el máster De educación secundaria Así que puedo dar clases En instituto Cuando nos dicen en los vídeos A ver si trabajáis No sé qué Bueno, Ale es ingeniero Para el que no lo sepa Y yo soy profesor Entonces, claro Nos dicen A ver si trabajáis Y entonces, claro Uno se ríe Porque dice Mira, ¿para qué día Responde este comentario? Porque es que no merece Ni la pena Si la gente supiera Pero bueno El caso, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo La idea El tutorial de falta Que lo llevéis a la práctica Decidme más cosas En los comentarios Que ya sabéis Que lo suelo leer todos Y nada Y en el siguiente vídeo Pues a lo mejor Podéis salir, ¿vale? Dicho todo esto Me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!